¿Sabías que la Ordenanza 006 expedida en febrero de 2020 por la Asamblea Departamental de Sucre prohíbe la compra y uso de plástico de un solo uso en los procesos de contratación de la Gobernación de Sucre? Pitillos, botellas, vasos, platos y cubiertos elaborados sin plásticos o icopor no podrán volver a ser utilizados en ningún evento que organice la Gobernación de Sucre a partir de ahora. El plástico se ha convertido en una crisis ambiental, de salud y ética sin precedentes que nos obliga a actuar ya. Tú también puedes ayudarnos a detener la contaminación y frenar el uso exagerado de plástico e icopor buscar alternativas sostenibles y hacer una buena disposición del reciclaje de estos materiales. Limpiemos y embellezcamos los suelos, arroyos, ríos, playas y paisajes de nuestros campos sucreños. Con tu ayuda construiremos un medio ambiente diferente. Gobernación de Sucre. Medio ambiente diferente. Producido. Producido. Producido.